Después de eso hay un tema siempre muy particular que es el tema de la competencia entre el ser humano y la máquina. Si estamos hablando de algoritmos de máquinas cada vez más inteligentes, ¿dónde competimos, cómo y por qué? Pasando a eso, una pequeña mención de lo que tiene que ver con usos hoy prácticos en la industria que se están usando de estos algoritmos ya en un contexto mucho más de producción, no como hay algún estudio que, sino se está usando de esta manera. Y al final, tres menciones de cosas que tenemos que hacer para adaptarnos a este futuro como profesionales donde la inteligencia artificial va a estar en todos lados. Entonces, para empezar con desmitificar qué es la inteligencia artificial. La definición básica es bastante coloquial, que es simplemente la idea de que se pueden construir máquinas que pueden hacer procesos o capacidades cognitivas similares al humano. ¿De qué estamos hablando o hacemos similares al humano? Estamos hablando de los distintos aspectos que puede tener con visión por computadora, con computer vision, procesamiento de lenguaje natural, simulación, algoritmos emotivos, planificación...